Música Seguimos, continuamos y bueno, vamos a ver a quien recibimos por aquí, nombre y apellidos. Marina Cibera Moreno. Hola Marina, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Y nosotros encantados de tenerte con nosotros aquí. ¿De qué falla eres? Del barrio de San José. ¿De qué sector? A Tiros. Agrupación. Del marítimo. Muy bien. Háblanos un poquito de tu historia del fallero. Pues yo soy fallera de toda la vida. Empecé siendo muy pequeñita en la falla de la Vega, en Cullera, que es mi madre y nuestra familia. Y luego llevo siendo el resto de mi vida en el barrio de San José, que es la falla de ahora. Fui fallera mayor infantil ahí, con 10 años, en 2005. Luego tuve el honor de ser corte de honor de Valencia en 2006. Y desde entonces he estado pacientemente esperando mi huequito para ser fallera mayor, que podía conseguirlo usted. Y que por fin ha llegado, claro que sí. ¿Padres, hermanos? Mi madre es Ana, mi padre es Ricardo y mi hermana mayor, que es Paula. ¿Tienes pareja? No, no tengo pareja. Otera, que no. Ya no te pregunto nada más. Ni nombre, ni... Paula, si me la contará, porque... Claro. ¿Estudias, trabajas...? Las dos. Ambas cosas, pues cuéntanos. Estudio odontología, estoy en quinto de carrera, acabo este año. Me queda un mesecito, más o menos. Y trabajo en Mestalla, soy guía, y doy los tours, y enseño el campo, y llevo un poco las fiestas privadas, y todo junto con muchos compañeros. Yo grabo un spot en Mestalla. ¿Sí? Pues igual nos vimos. Para una... esto de... una empresa de cia cervezas... Yo me paso el día con turistas, lo hago en inglés, en castellano, en varios idiomas, y entonces igual en ese momento no... Fue una experiencia increíble, pero bueno. Vamos a continuar contigo. ¿Quién ha sido tu artista fallero? Lorenz Fandos. Ya varios años, además. ¿Varios años? O sea, lo que quiere decir que estáis... Mi hijo es nuestra artista infantil, también. O sea, somos familia Fandos, al completo. Lo que quiere decir que estáis contentos, claro. Sí, claro. Evidentemente. ¿Qué acto sé que más ha impactado como fallera mayor? Pues fíjate que ha cambiado. Siempre había sido la cría para mí, lo que es en el año fallero. Y una vez eres fallera mayor, la ofrenda sirve de una manera que es inigualable e irrepetible. Y yo haber entrado con mi padre detrás, mi madre delante y mi hermana mirándome, mis amigos rodeándome, ha sido la experiencia fallera más bonita que he tenido este año. O sea, que la ofrenda. Es que además no tiene nada que ver, por más que hayas pasado un montón de veces... No, nada que ver. Nada que ver. ¿Crees que conoces la experiencia? ¿Crees que ya lo has vivido y que sabes a lo que te enfrentas? Y luego lo vives y te das cuenta de que por mucho que sea un tópico, por algo es un tópico realmente. Exacto. ¿Una fallera mayor de Valencia? La que era Dario. ¿Por? Porque me parece que ha sabido transmitir la elegancia y la vida fallera que debería tener una fallera mayor de Valencia. Y se le ve una chica muy agradable. Yo he tenido el placer de conocerla y es muy simpática. Es una chica estupenda y... Muy cercana, ¿no? Muy cercana. Muy cercana y me parece que es una chica de admirar. ¿Un pirotécnico? El pirotécnico de mi falla, caballer. Que tiramos unas mascletas ahí estupendas cada falla. ¿Hobbies aparte de las fallas? Pues me gusta mucho leer. Llevo un vicio a la lectura bastante importante. Luego me gusta mucho la música. Yo toco lukulele y me gusta mucho entrar a tocar y aprender canciones nuevas. El cine me gusta mucho también. Y luego lo que es deportes, pues he hecho surf toda la vida y todo lo que es... Actividades también al aire libre me llaman siempre mucho la atención. Soy una niña de estas que siempre está en la calle. Sí que tienes hobbies, ¿no? Por eso digo, soy una chica que nunca tiene tiempo libre porque en el momento que lo tiene lo llena con algo. Claro. Me pasa eso. Pero eso está bien, así no te aburres. Eso está bien. ¿Quién es tu indumentarista? Amparo Fabra, me hacen los trajes. Tengo también algún traje de 1700. Sí. Pero sí, Amparo Fabra, principalmente. ¿Quién te peina? Carles Ruiz. Y te maquilla... Hace muchos años ya. ¿Y te maquilla quién? Elena Gutiérrez. Elena Gutiérrez. Sí. Muy bien. Que me encanta este. Es una chica agradable y estupenda. ¿Es una chica de la cocción? Sí. Mira lo que apuntan por ahí. El apuntador. Se las sabe todas. Se las sabe todas. Bueno, vamos con el apartado de gustos personales. Un mercado de Valencia. El mercado de Colón. Paso muchas horas en ese mercado porque me pillo cerca de casa, con amigos, con mi familia, en cualquier ratito que incluso he ido a leer yo a tomarme algo tranquilamente sola. Y diría eso porque paso tantas horas allí que sería un delito no decirlo. Un monumento de Valencia. El Miguelete. ¿Por algo en especial? Porque creo que te da una visión de Valencia que poca gente conoce. Fíjate. Conozco muy poca gente que ha subido el Miguelete. Y es muy, muy bonito. Yo he subido. He subido varias veces. Sí, por eso. Y muy poca gente sube y lo disfruta. Y es precioso. Lo que pasa es que me da un poco de claustrofobia. Como se va estrechando, 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 para subir. Llega el momento que... Bueno, pero es muy bonito, sí. La verdad es que sí. Un pueblo de Valencia. ¿Un pueblo? Sí. Cullera. Cullera. Ay, cómo lo ha dicho. Con qué emoción. Claro. Sí. Pues claro. Mi pueblo, la familia de mi madre vive allí. Y yo tengo adoración por el pueblo y por su gente. Un barrio de Valencia. El barrio de San José. Ah, por supuesto. Y voy a decir el ensanche, que es donde vivo yo. Y también me paso allí. Me recorro esas calles día a día también y el ensanche también. Una calle de Valencia. La calle Correos. Que es donde he pasado muchas más quietas de mi vida. Y me parece preciosa. Una ciudad del mundo. Pues Roma, porque viajé recientemente. Este último año he ido y nunca la había visitado y la verdad que me enamoró. Vi todas las cosas tradicionales que se ven en ella y la vida que tiene también, lo agitareada que es esa ciudad y me enamoró. ¿Volverías? Sí. Me quedó, se me quedó corto el viaje. Fui solo tres, cuatro días y hay tantísimas cosas que ver que... Hay que repetir, ¿no? Hay que repetir entonces. Segurísimo. Volveré. Es algo de esas cosas que sabes. En algún momento sacarás un hueco y volverás. ¿En qué rincón de Valencia te perderías? En el puerto de Valencia. O sea, que para... Si imagínate que tienes que perderte porque dices, estoy súper estresada, tengo que... ¿Te encontraríamos ahí? Sí. En mi casa sí me dicen que tengo el nombre muy bien puesto, que yo me llamo Marina y siempre estoy por la playa, me encanta el agua, soy de deportes de agua y siempre que quiero improvisar algún plan, se acaba saliendo del puerto y no sé por qué y yo creo que es porque tengo esa predilección por el puerto, por el agua, por el olor a playa, a la sal, así que seguro que me encuentras en el puerto. Qué bien. Y bueno, pues ¿qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Pues una fallera mayor de Valencia tiene que ser muy fallera, estas falleras de toda la vida, que conozca muy bien la fiesta y las tradiciones de Valencia y nuestra cultura que es muy amplia y se debe conocer y que sea cercana, que se le vea que es una chica agradable, que tenga aporte y que sepa desenvolverse en situaciones pues que solo debería desenvolverse una fallera mayor de Valencia. Pues nos vamos con el supuesto, nos vamos ahora con el supuesto, si le puedo pasar la hoja a su puesto, un número del 1 al 21. Confío en el 8. Confías en el 8. Ahí, se lo has quitado a alguien por ahí el 8. El 8 a la 1, el 8 a las 2. Vale, pues imagínate que eres fallera mayor de Valencia y tienes que dar ese discurso a la reina fallera de Burriana en la cena de saltación. Mirando a cámara. Pues buenas noches, espero que disfrutes muchísimo de este momento, es un honor que estás en una situación privilegiada, disfrútalo junto a todos la gente que lo quiera compartir contigo, que espero compartir contigo momentos muy importantes, vivirlo contigo es muy emocionante, que disfrutes y enhorabuena. Muy bien, muy bien, un aplauso, ¿no? Un aplauso, claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues para ir finalizando, el apartado de agradecimientos a toda esa gente que ha estado contigo viviendo este año maravilloso. Pues muchas gracias en primer lugar a mi familia, que es la que siempre me ayuda en el durante, en el pre-fiesta y en el posterior, siempre estamos ahí para apoyarnos. A toda mi comisión, que me ha recibido, como siempre en este año, con mucha alegría, con mucha ilusión, me han apoyado y me he sentido muy respaldada por ellos. Y luego a todas las personas que me quieren, que lo han querido compartir conmigo, que han vivido toda esta experiencia de primera mano, aunque no sean falleros. Y muchísimas gracias y eso, gracias. Muy bien. Oye, fenomenal. Muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros. Y nada, volvemos enseguida. No se marchen. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!